¿Cómo quiere que te quiera? Miren más cuánta gente ahorita A ver dónde está la gente de Cruz Azul Que no los ha ido Ahora ya saben cuál va a preguntar ¿Dónde están los gatos? La gente de los Pumas Ya llegó Unos cuantos Vamos a regalarles por su video Por aquí de sus amigos De grupo Sentinela por toda la gente ¿Quién gana? ¿Los Pumas? A ver, los Pumas Cruz Azul A ver, miren ¿Quién va a ganar esta noche? Esta tarde Vamos, no hay sinis para todos No alcanzamos Que te quise mucho No podrás negarlo Que mi cariño no supiste amar Yo te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas, no hiciste llorar Solo sufrimiento desde esa mi vida Solo sufrimiento desde esa mi vida Y ese que después solo me devorará Después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podré olvidar Dispuncionador vas a ser El amor, que por nacer Era una aventura lo que tú no buscabas Y yo puedo confiarlo a donde fui a pa'er Y échale mi levo No se me vaya a rargar Es un gol compadre, oye Y échale mi levo Un sufrimiento de intensidad mi vida Y ese cruel desprecio lo voy a decorar Después de todo yo te sigo amando Quién sabe cuándo te podré olvidar Y ilusionado estaba yo por ti Como grito en cielo puedo entender Era una aventura lo que tú buscabas Y yo puedo confiarlo a donde fui a pa'er Continuamos, perdón, aquí en Trinta Noche Y se acompare Y arriba en sus azúnicas ¿Dónde está la regenta en los Pumas? ¡Échale mi Pumas! ¡Échale mi Pumas! Fueancita de mi tierra ¡Échale mi Pumas! ¡Échale mi Pumas! En un pueblo de la sierra Tuvita y muy triste estás Olvina allí a tus quereres Al cabo pa' que los quieres Si no devolveré ya Y dan besos y amortones Dolorosos muerdelones Que a veces me hacen llorar Luego también ella llora Y el llanto la descolorá Pero se volví a pintar Ahora sí, mi Juárez quiero Escuché eso a este ranchero que viene de la ciudad Llevo unas ganas inmensas De regalerte tus prensas Y devolveré ya Besar Besar A ver dónde está la gente que le va a las pumas compadre No los oigo A ver la gente del Cruz Azul Bueno que sí, nosotros somos sentinelas y dicen Cegado el momento Cegado el momento Ya me da el alma Y hablaré Sin mentiras No esperé mucho tiempo A ver si cambiabas Y tú Ni me miras Al principio Al principio Y dice Que ya que vivieran Las diez Descenderos Y no ver a la Virgen Y luego el calzarlo Sería Lo primero Te quedé Y che de chiquito No ser del paz Y el rapaz Y el rapaz Es cuando me dijeron , me molesta todo loco de rama y que juegas en la vida el torbolístico Pumas Cruz Azul actualmente el marcador oficial Morelia 1 ¿a qué pasa? 2 esta es una producción de Tamayo Entertainment ojojo yo no me lleve nada jajaja 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 chalo ya 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 estoy aquí cada que quieras a las 5 todavía no empieza a las 6 si si para luego luego lleva tarde si sale pues ahora le va no 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal llega? ¿Qué tal llega? ¿Llega bien? ¿Qué tal llega? ¿No me queda? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¡Mami! 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 ¡Me va a empezar el video! ¿Qué? ¡Me va a empezar el video! ¡Mami! Sí, sí. Los padres pueden escucharnos. Se ven la chupera de ti. Esto es prohibido para nuestros padres, ¿verdad? Y yo no estoy en cuenta. ¡Eh! ¡No te muevas! ¿Van a cantar el himno? ¿Van a cantar el himno? El himno nacional Cierre, cierre, cierre Cierre, cierre Cierre, cierre Vamos a hacer un salto ciego, lo hacemos mejor ¿Van a cantar los chingues? Sí ¿Van a cantar el himno nacional o el segundo? ¿Te gusta dar ese millón? No soy narrador ¡Gol! y las pelotas están en el fondo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!